¡Hola curiosas y curiosos! A medida que avanzó la revolución industrial durante el siglo XIX, las casas y las ciudades del mundo occidental crecieron y se hicieron más prósperas. Pero, durante las horas de oscuridad, se necesitaba una luz mejor. Todo el alumbrado era de gas, y la llama inquieta que se obtenía por este sistema, no proporcionaba luz suficiente. La llama abierta, aumentaba además el peligro de fuego y un escape de gas podía ser fatal. Otra fuente de energía era la electricidad, y nadie ignoraba que los cables eléctricos se calentaban al pasar la corriente. ¿Pero no podría calentarse un hilo hasta la incandescencia y utilizarlo para alumbrar? Pues durante los 75 primeros años del siglo XIX, hubo muchos inventores que intentaron utilizar la electricidad para producir luz. Unos 30 inventores, o aprendices de inventores, llegaron, lo intentaron y fracasaron. Pero… ¿Conocéis a Thomas Alva Edison? ¿Sabíais que sus prodigios habían convencido a la gente de que podía inventar cualquier cosa? ¿O sabéis que es el inventor con más patentes de toda la historia? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y con el vídeo de hoy se os va a poner los pelos de punta. Hablaremos del gran Thomas Alva Edison y lo haremos, como no, de la mano de Isaac Asimov y de su obra Momentos Estelares de la Ciencia, que os dejaré en la descripción de este vídeo para que lo compréis. Es alucinante. Ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Intentar utilizar la electricidad para producir luz, era el gran reto de la humanidad en esa época, en ese final del siglo XIX. La teoría era clara y elemental, pero parecía imposible superar las dificultades prácticas. Pero Thomas Alva Edison, que a la sazón contaba 31 años, anunció en 1878, que iba a abordar el problema. E inmediatamente se propagó la noticia por todo el mundo. Pensad que la fe que la gente tenía depositada en su capacidad, era tan absoluta, que las acciones del gas de alumbrado, bajaron en las bolsas de Nueva York y Londres. Vamos, alucinante. Y más, en tiempos que no había internet. Y es que Edison, en ese momento, acaba de hacer hablar a una máquina. Y claro, sus prodigios, habían convencido a la gente, de que podía inventar cualquier cosa. Thomas Alva Edison, nació en Milán, Ohio, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1847. De pequeño, no mostró ningún signo de genialidad. Todo lo contrario, su curiosa manera de formular preguntas, pasaba por una rareza entre los vecinos. Y su maestro de escuela, le llamó, en cierta ocasión, Cabeza de Chorlito. Pero la madre de Edison, que también había sido maestra, montó en cólera y sacó, inmediatamente al joven Tom, de la escuela. Tom Edison, halló su verdadera escuela, en los libros y en sus manos. Leía cuanto caía bajo su vista, fuese cual fuere el tema. Y la naturaleza insólita de su mente, empezó ya a despuntar. Era un niño, que retenía casi todo lo que leía, y poco a poco, aprendió a leer a la misma velocidad, con que pasaba las páginas. Y al mismo tiempo, que empezó a frecuentar los libros de ciencias, empezó también a experimentar. Para desesperación de su madre, montó un laboratorio de química en su casa. Pero los productos y los materiales eran caros. Y no tardó en convencerse, de que tenía que ganarse los cuartos por su cuenta. Ganar pasta. En primer lugar, intentó cultivar hortalizas, para poderlas vender. Más tarde, a los 14 años, obtuvo un empleo de vendedor de periódicos, en el tren que iba de Port Huron a Detroit. Por cierto, el tiempo de parada en Detroit, lo pasaba en la biblioteca. Pero como los ingresos no le llegaban, compró una imprentilla de segunda mano, y empezó a publicar un semanario. Y muy pronto, llegó a vender 400 ejemplares de cada número, entre los pasajeros del tren. Y con el dinero que ganó, instaló un laboratorio de química, en el propio furgón de equipajes, donde podía experimentar a sus anchas. Pero las cosas se torcieron, porque un día, al pasar por un tramo algo irregular, se volcó un matraz lleno de fósforo, y provocó un incendio. Y aunque se logró apagar el fuego, el conductor, enfurecido, cogió a Edison por las orejas, y le puso, junto con el laboratorio, fuera del tren. Allí acabó la aventura. A parte, Edison sufrió por aquella época, otro golpe de mala suerte. En cierta ocasión, intentó coger un tren en marcha, pero se quedó colgado del estribo, con peligro de caerse y matarse. Uno de los empleados del tren, la agarró por las orejas y le subió. Edison salvó la vida, así sí, pero a costa del delicado mecanismo del oído interno, quedando parcialmente sordo para siempre. Y en 1862, comenzó otra fase de su vida. Un buen día, el joven Tom, que tenía entonces sólo 15 años, viendo que un vagón de mercancías se abalanzaba sobre un niño que jugaba entre las vías, corrió como una centella hacia el infortunado, y le puso fuera de peligro. El padre, lógicamente agradecido por todo ello, no tenía dinero con que apremiar a Tom, así que se ofreció él mismo, para enseñarle telegrafía. Para Edison, aquello valió más que cualquier fortuna. Edison se convirtió en uno de los telegrafistas más rápidos de su tiempo. Cuentan que trabajaba de forma tan automática, que cuando recibió por telégrafo, la noticia de que habían asesinado a Lincoln, tomó el mensaje mecánicamente, sin darse cuenta de lo que había escrito, ni se enteró de lo que había sucedido. Y ya en 1868, marchó a Boston, donde se colocó de telegrafista. Los demás empleados de la oficina, quisieron pasar un buen rato a costa del joven provinciano, y le pusieron a tomar los mensajes enviados por el teclista más rápido de Nueva York. Pero Edison recogió se enfatiga todo cuanto salía del hilo. Y al terminar, todos, todos, todos le vitorearon. Aparte, Edison patentó aquel mismo año su primer invento. Un curioso dispositivo para registrar mecánicamente los votos del Congreso, pensando que así se abreviarían los trámites legislativos. Pero uno de los diputados le dijo, sin embargo, que no había ningún deseo de acelerar los trámites. Las votaciones lentas eran, a veces, una necesidad política. Vamos, que los políticos de entonces eran como los de ahora. A partir de ese momento, Edison decidió no inventar jamás nada, sin estar seguro de que se necesitaba. Y en 1869, marchó a Nueva York, para buscar empleo. Y aquí una anécdota súper curiosa también. Mientras esperaba en la oficina de colocación a que le entrevistaran, se estropeó una de las máquinas del telégrafo. Era un aparato que transmitía los precios del oro, y de él dependían verdaderas fortunas. De pronto, había dejado de funcionar, y nadie, nadie sabía por qué. La oficina era un venadero galimatías, y ninguno de los mecánicos, acertaba con la avería. Edison, inspeccionó la máquina, y con toda calma, dijo que sabía dónde estaba el fallo. Pues venga, arréglala, le gritó el jefe. Un tío que estaba fuera de sí. Edison lo hizo, en cuestión de minutos, y consiguió un empleo mejor pagado, que ninguno de los que había tenido hasta entonces. Pero no duró mucho tiempo, ya que, al cabo de pocos meses, decidió convertirse en inventor profesional. Para ello, comenzó con un indicador de cotizaciones eléctrico y automático, que había diseñado durante su instancia en Wall Street. El aparato, servía para tener informados a los agentes de bolsa, de los precios de las acciones. Edison, fue a ofrecer el invento al presidente de una gran empresa de Wall Street, pero dudaba entre pedir 3.000 dólares, o arriesgarse a subir hasta 5.000. Cuando llegó el momento, perdió los nervios y dijo, hágame usted una oferta. Y el hombre de Wall Street respondió, que le parecen 40.000 dólares. A sus 23 años, Edison estaba metido a tope en los negocios. Durante los 6 años siguientes, trabajó en Newark, New Jersey, inventando, trabajando 20 horas al día, durmiendo a salto de mata y formando un grupo competente de ayudantes. Y no se sabe cómo, también encontró tiempo para casarse. En ese momento, el dinero le llegaba a expuertas, pero para Edison, el dinero era solo algo para invertir en nuevos experimentos. Así, en 1876, montó un laboratorio en Menlo Park, el famoso laboratorio de New Jersey, destinado a ser una fábrica de inventos. Su idea era, nada más y nada menos, que sacar un nuevo invento cada 10 días. El mago de Menlo Park, como así se le llamaba, patentó antes de su muerte, más de 1.000 inventos. Proeza, que ningún inventor ha igualado ni de lejos. Desde Menlo Park, Edison mejoró el teléfono y lo transformó en un instrumento práctico. Y allí, inventó lo que sería su creación favorita, el fonógrafo. Así, recubrió un cilindro con una lámina de zinc, colocó encima una aguja flotante y conectó un receptor, para transportar las ondas sonoras a la aguja y desde la aguja. Finalmente, anunció que la máquina hablaría. Aquello, produjo risas entre sus colaboradores, incluido el mecánico, que había construido la máquina, según las especificaciones de Edison. Pero fue este, quien rió último. Mientras el cilindro recubierto de zinc giraba bajo la aguja, Edison pronunció unas palabras en el receptor. Luego, colocó la aguja al comienzo del cilindro, y salieron las palabras que había pronunciado. Las palabras eran las siguientes. Mary tenía un corderito de lana tan blanca como la nieve. El mundo entero quedó asombrado. No había duda de que Edison era un mago. Así que cuando, a continuación, anunció que inventaría la luz eléctrica, todos le creyeron. Pero esta vez, Edison había subestimado las dificultades. Durante un tiempo, pareció que iba a fracasar, pues le costó un año y 50.000 dólares, comprobar que los hilos de platino no servían. Y tras cientos y cientos de experimentos, halló lo que buscaba. Un hilo que se pusiera incandescente, sin fundirse ni romperse. Y para eso, ni siquiera hacía falta un metal. Bastaba un hilo de algodón, carbonizado. Un frágil filamento de carbono. Y así, el 21 de octubre de 1879, Edison montó uno de esos filamentos en una bombilla, que lució ininterrumpidamente, durante 40 horas. Había nacido la luz eléctrica. El día de Nochevieja de ese año, se iluminó eléctricamente, la calle principal de Menlo Park. Y se hizo como demostración pública a todo el mundo. Así, periodistas de todo el planeta, acudieron a cubrir el acontecimiento, y a maravillarse, ante el más grande inventor de la historia. Aquel momento, fue el auge de la vida de Edison. Nunca, nunca, nunca volvió a alcanzar cotas tan parecidas. Aunque siguió trabajando, durante más de medio siglo. Después, vendría la famosa guerra de las corrientes. Los sistemas de corriente continua, de la compañía Edison, y de la corriente alterna, de la Westinghouse Electric. Con sus ventajas e inconvenientes, se convirtieron en los protagonistas del enfrentamiento entre empresas. En el bando de los defensores de la corriente continua, destacaba Edison. Por entonces, como os decía, en la cima de su prestigio como inventor y empresario. Y en el otro lado, George Westinghouse, que había intuido las grandes posibilidades técnicas, de la corriente alterna, apoyado en las patentes de su amigo, Nikola Tesla. Pero a pesar de la popularidad de Edison, y sus descubrimientos e inventos, fue la corriente alterna propugnada por Tesla, la que ganó la batalla. La que predominó para la distribución de electricidad, desde entonces, hasta nuestros días. Pero bueno, eso es otra historia, que por cierto, os explico aquí, de manera detallada, y en un vídeo brutal, de hace unos años, pero está tremendo. Y bueno, como os comento, Edison trabajó, durante más de medio siglo, patentando inventos cruciales. Unos inventos, que por ejemplo, allanaron el camino del cinematógrafo, y de toda la industria de la electrónica. Pensad, que hasta su muerte, a los 84 años de edad, ocurrida, el 18 de octubre de 1931, el taller de Edison, fue un caudal inagotable de inventos. Quizá no sea preciso decir, que Edison no fue un científico, aunque descubrió, un nuevo fenómeno. El efecto Edison, que patentó en 1883. El efecto, consistía, en el paso de electricidad, desde un filamento, a una placa metálica, dentro de un globo de lámpara incandescente. El descubrimiento, recibió poco eco en su tiempo, y ni siquiera Edison, prosiguió su estudio. Pero, fue el germen de la válvula de radio, y de todas las maravillas electrónicas, de hoy en día. Y es que, a Edison, el conocimiento abstracto, no le interesaba. Era un hombre práctico, que quería transformar descubrimientos teóricos, en artilugios útiles. Pero, quizá, tampoco sean los inventos en sí, lo que hay que destacar, entre las aportaciones de Edison a nuestras vidas. Porque, aunque es cierto, que hoy disfrutamos del fonógrafo, del cine, de la luz eléctrica, del teléfono, y de mil cosas más, que él ayudó a hacerlas posibles, o a las que le dio un valor práctico, hay que admitir, que de no haberlas inventado él, otro seguramente lo hubiera hecho tarde o temprano, ya que eran cosas que flotaban en el aire. Pues no, Edison hizo algo más que inventar, y fue que dio al proceso de invención, un carácter de producción en masa. La gente creía antes, que los inventos eran golpes de suerte. Pero Edison, sacaba inventos por encargo. E hizo ver a la gente, que no era cuestión de fortuna, ni de cerebritos únicos. El genio, decía Edison, era un 1% de inspiración, y un 99% de transpiración, una de las frases más famosas de la historia. Inventar, exigía trabajar duro y pensar firme. Y así es, como la gente comenzó a habituarse, a que los inventos y los perfeccionamientos fueran lloviendo en la vida cotidiana, como el fenómeno más natural del mundo. Se hizo a la idea del progreso material, y empezó a dar por descontado, que los científicos, ingenieros e inventores, no pararían de encontrar maneras nuevas y mejores de hacer las cosas. Es difícil decir, cuál de los inventos de Edison fue su máxima aportación. Pero su contribución a la ciencia, fue la idea general, de un progreso continuo e inevitable. Materializado, gracias a esforzados investigadores, que trabajan en grupo o en solitario, con el objetivo de ensanchar el horizonte del hombre. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Increíble, ¿no? La vida de Edison. Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado, también os dejo otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Y os dejo una pregunta, para que la contestéis vosotros. A ver quién la sabe. Thomas Edison propuso matrimonio a su esposa, de una manera muy peculiar y tecnológica. ¿Sabéis cómo lo hizo? Suerte a todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale este botón ya. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, Historias de la Historia e Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.